Nenea 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 Kalajitajam Neligana Nenea Kalajitajam Neligana Nenea Nenea Bapa Angi na kam Ligi mandi Mungyalgalle Nenea Gracias por ver el video. y 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 Calajita ya me aligana nene yo Calajita ya me aligana nene yo Digo que mi yo me senda tu mi nene Digo que mi yo me senda tu mi baba Mabe ambe e bende da panikam Yetu de alla kokep tayo le yetu Wala suri e london bimetampani Jamangadadi biko sutura oyonini Mihaujara e bie mihe para Mimihe para esabu mihaujara Duna doko e bimidumgo me Mandiburni e walaino mbomaju Mandiburni e onono wanakando Aduna doko e biko kip tayo le yetu Bimi yetu e nene kaji baba Jola e jipo e avi yonko nene Yenga detras E bimi yetu nene Nene madako on tiki pota yetu Baba madako on tiki pota yetu Aduna aduna dunia 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 la kera Minko bedo e bedo chubindimi Nene baba titi nen beli bimi Jina be membe titi nen beli bimi Jamangadadi biko e titi nti ole beli Nene yao nene yao nene yao nene yao Nene yao me tawa nene yao Angali gana nene yao Angali gana baba yao Nene yao Keeeen Kalambabau non tti piri moube moube Anada babarke a tti piri moube moube Abiyonle ndio lara a tti piri moube moube Tulajenga jipo a tti piri moube moube Yéé yer Dovto den moube mème Kalambado one de nan titi moube 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 be tti nan moube be Moube be tti nan moube be Ya mangasamba con la madre mcd Jaiosar on the beat Jaiosar on the beat Jaiosar on the beat Jaiosar on the beat Jaiosar on the beat